Es en conmemoración de los 100 años de la primera transfusión de sangre hidratada. El descubrimiento fue a través del doctor Luis Agote, un médico argentino, en el hospital Rawson. Y lo que hacemos nosotros hoy es hacer una convocatoria para donación de sangre y concientización de la población. Porque la gente es muy solidaria en Argentina, pero necesita saber más sobre el tema y saber que todos los días alguien está necesitando sangre en nuestro país para hacerse una cirugía o algún tratamiento especialmente, sobre todo, por ejemplo, para leucemias. Nosotros a través del Plan Nacional de Sangre, a partir del año 2003, se empezó a hacer las campañas. Acá se hizo los festejos del Año Internacional del Donante, en el 2011, donde Argentina fue la sede. Y empezamos con las campañas de capacitación y se hacen colectas habitualmente acá, en otros lugares. Mañana va a ser en Ezeiza, el sábado va a ser en el hipódromo. Nosotros en el hospital, una vez por mes, hacemos colectas de donantes voluntarios. Con un donante de sangre, nosotros vamos a obtener distintos productos, que son glóbulos rojos, plaquetas y plasma, y ayudamos por lo menos a tres o a cuatro pacientes. Sobre todo los pacientes con leucemia, a veces van a necesitar entre dos y tres transfusiones por día, los cuales implica necesitar entre 20 a 21 donantes por día. ¿Quiénes pueden donar sangre? Esto es importante. Bien. Toda persona que se sienta que está gozando de buena salud, tener entre 18 y 65 años de edad, nosotros lo que hacemos cuando concurren, hacemos una evaluación, porque se trata de cuidar tanto al que dona sangre como al que recibe sangre, por eso necesitamos una evaluación. A veces todos quieren donar sangre, pero todos no califican. Entonces, por eso es importante la evaluación previa. Cada vez que puedo, cada vez que está el camión, dono, sí, porque es importante. Creo que un poquito de uno, necesitamos de cada uno para ser solidarios, y un poquito de mí a otro, y viene bien, muchísimo mejor. Vos sabés que podés salvar de una a tres vidas. A tres vidas, es importante. La verdad que sí, eso no hay que pensar nada malo. ¿Te vas a anotar para tratar de donar sangre? Exactamente. ¿Por qué motivo querés donar sangre? Para ayudar. Lo que más falta, y acá en realidad también hay bastante, es solidaridad, y es una forma de ser solidario, y la verdad es que no nos cuesta nada. Lamentablemente es así, hay que tratar de ayudar, y con lo poco que uno tiene, trata de ayudar. A veces no es cuestión de dinero ni nada, es poner mi granito de arena con gente que lo necesita. ¿Cómo te enteraste que estaba esta campaña de donación? Pasé justo, estoy trabajando por acá, pasé, vi, y entré. ¿Y por qué entraste? Porque siempre doy sangre, está bueno dar. ¿Entendés la importancia de donar sangre? Sí, totalmente, hace falta. Hay que dar.